A diferencia de 2021, la Cámara de Cuero Calzado y Afines asegura que este año para la temporada escolar, el sector no podrá cubrir la demanda de dos millones de zapatos para el mercado nacional y solo podrá abastecer poco más de 800 mil pares debido a que los talleres se quedaron sin materia prima porque no se importó suficiente, sumado a que los precios del cuero han incrementado. Sí, vamos a perder mucho porque el promedio de ganancias anda entre dos a tres dólares, entonces vamos a perder un montón de plata, más de tres millones de que no vamos a tener ese ingreso y el otro problema es que hay demanda también de otros productos, no solamente el escolar. Tenemos demanda de las botas para los indios sucareros, tenemos demanda para la gente que está en los cortes de café, tenemos demanda para productos de exportación y no estamos pudiendo abastecer debido a la falta de materia prima. El sector espera que con la alianza establecida con México el año pasado podrán solucionar la falta de abastecimiento en los primeros meses de este año, para poder cubrir pedidos de esta temporada, aunque tardíamente y asimismo de otros sectores. A ir a México ya a concretar la alianza. La idea es que el FIC no autorice, como ya lo ha hecho, una partida de cuero salado que podamos enviar a México y después retornar al país ya acabado, de alguna manera pues para la fabricación de calzado. Esa alianza es vital en este momento para el sector nuestro. Cancunic en 2021 produjo 12 millones de pares de zapatos, por lo cual fue considerado el mejor año para el sector. En cuanto a la temporada escolar, sí logró cubrir con la demanda de 2 millones de calzado, que les generó 6 millones de dólares.